Nuevo plan multimedia prepago claro Tenemos la fórmula principal para cumplir tus metas financieras Replay, pasión por la moda Presentamos, Vía Pública Voy a presentar a quienes van a conversar con nosotros esta noche aquí en el programa Don José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo Don Checha García, ¿cómo le va? Muy bien, Nacho. Feliz, Puebla. Bienvenido. Gracias. ¿Para la lista de este programa a esta altura? Prácticamente. Sí, prácticamente. Estamos ahí, ¿eh? Vamos a empezar a negociar rápidamente. Perfecto. Don Pedro Ortustelli, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Don Juan Ignacio Piña, Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. ¿Cómo le va? Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, pues. Qué bueno. Tentado de hacer público el comentario que me hizo un privado, pero no. Lo voy a guardar. Gracias, Juan Manuel. No sé si la podré mantener hasta el final del programa, eso sí. Doña Francisca Bert, Jefa de Estudios de la Defensoría Pública, Ex-Directora Ejecutiva de Paz Ciudadana. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere recoger esta pregunta? Porque pensaba a quién de los cuatro le podía caer mejor. Y la verdad es que creo que los cuatro pueden tener una opinión distinta. Así que, si quiere, puedo partir con usted. La sensación de inseguridad del chileno, el que quede reflejado en las encuestas, prácticamente todas muestran que si no es el primero o el segundo tema que más le importa, el de la delincuencia. ¿Es una exageración o está basado en hechos reales y concretos? Lo digo porque recordaba yo hace un ratito en el monólogo que hace algunos años el mismo vocero de gobierno, en algún momento incluso apuntaba a los medios de comunicación también, no como responsables totales, pero sí en parte de generar esta sensación de inseguridad. Yo creo que depende a quién le pregunte y depende qué es lo que mires. Porque si uno mira los datos, los datos duros, ¿verdad? Las encuestas de victimización, que finalmente son la mejor forma de medir la delincuencia en un país, cómo aumenta, disminuye, muestran en general niveles de delincuencia en comparación con otros países, en algunos delitos un poco más intensos, pero en general en los delitos más graves, niveles, yo diría, bastante bajos en general. Ahora, cuando uno es víctima de un delito y eso está bastante estudiado, claramente ahí el escenario cambia. Entonces, probablemente son fenómenos completamente distintos. Uno es la percepción, como yo percibo, y que ahí varía mi percepción, si soy víctima, si no soy víctima, etc. O si algún familiar o si mi vecino. Y después, si mira uno los datos duros en general, las encuestas de victimización, que son la mejor herramienta, claramente uno ve que en general Chile, en delitos graves como el homicidio, los delitos violentos, tenemos tasas bajas en general. Que es un buen punto, y ayúdame aquí, abogado, porque en lo que se denomina el delito más duro, el más cruel, el más violento, el de los homicidios, por ejemplo, Chile, digamos, tiene una tasa más bien baja si nos comparamos con otros países. Sin embargo, hay otro tipo de delitos en los que nuestras tasas están bastante altas. ¿Podemos marcar una diferencia sobre cuál es el delito cuando el ciudadano dice, sí, me preocupa, tengo sensación de inseguridad? ¿A qué tipo de delito se refiere realmente cuando apunta a eso? Porque quiero entender que no necesariamente se refiere al homicidio, por ejemplo. Bueno, fíjate que en ese punto existe una, por así decir, una categorización que es bastante nacional. Nosotros usamos habitualmente la idea de los delitos de alta connotación pública, que no es una clasificación de delitos que esté muy institucionalizada, porque justamente responde a estos fenómenos de percepción. Y por eso están enlazados los dos puntos. Yo creo que la pregunta tuya es bastante interesante, recordando lo que decía Francisco Vidal, de qué tanto participan los medios de comunicación en la generación de esta sensación. Y la respuesta yo creo que es que participan, evidentemente que participan. Es decir, no se trata solo de que tengan una dosis de responsabilidad o la responsabilidad, ni siquiera se trata de eso, porque en un país donde tienes una libertad de prensa y donde los tipos pueden tener líneas editoriales como quieran, es fantástico que ello ocurra. Pero decir que no tienen nada que ver, o sea, sostener que los medios de comunicación en la generación de esta sensación no tienen nada que ver, es hacerse trampa en el solitario. Hay ejemplos que son muy palmarios, que no tiene sentido que los revisemos con nombre, pero cuando tú te encuentras con ciertos noticiarios, en nuestro esquema de producción de noticias en el país, que destinan un 40, 50%, a la crónica roja, eso evidentemente produce la noción, la idea, sesgada si tú quieres, pero produce la idea de que el 50% de los hechos noticiosos que se generan en el país se refieren a la delincuencia. Eso sí fomenta un incremento desde la perspectiva de la percepción de la inseguridad respecto de los ciudadanos. Y aquí viene lo que yo creo que es lo más interesante respecto de esta contraposición entre el número duro y la percepción. Porque efectivamente uno puede encontrar esas diferencias entre lo que dice el número duro y lo que parece indicar la percepción. La pregunta es, ¿sobre qué bases tomamos nosotros los ciudadanos en nuestras decisiones? ¿Las tomamos sobre la base de los números duros o las tomamos sobre la base de la percepción? Es decir, un tipo que decide, por ejemplo, poner una alambrada en su casa, estudió las estadísticas de victimización, su barrio, etc., o se dejó guiar precisamente por eso. Por la sensación que le provoca el sentirse inseguro eventualmente. Exactamente. Y por lo tanto esta contraposición entre los números duros y la percepción es muy problemática porque la percepción termina incidiendo en los números duros. Es decir, cuando existe una... ¿Pero, pero, ¿sabes qué? ¿Profecía autocumplida? Es una manera de plantearlo, pero más que una profecía autocumplida, la sensación que a ti te orientan las tomas de decisiones, no solo te orienta a ti que te sientes potencial víctima, sino que también orienta a los sujetos, por ejemplo, que se decantan por la comisión de delito. Es decir, si existe una sensación de inseguridad, yo, haciéndome eco de esa sensación, voy a tomar ciertas medidas de protección. Pero los sujetos que están dispuestos a cometer delitos, amparados en esa misma sensación, van a tomar también ciertas decisiones, por ejemplo, de comisión de delitos. Por lo tanto, son dos vasos comunicantes en que la sensación de inseguridad no se puede desechar, como diciendo, mire, los números duros nos dicen otra cosa. La sensación de inseguridad, las sensaciones, es una cosa que no tiene un correlato. Cuando la experiencia termina mostrando que esa sensación de inseguridad termina incidiendo en los números duros, porque es como nosotros tomamos decisiones. Siempre, perdón, ayúdame aquí, la sensación tiende a ser mayor eventualmente que la realidad. Nunca ha pasado que sea al revés, que los números duros muestren más delitos que la percepción de inseguridad. En general, en Chile ha estado marcado mayor por una percepción mayor que por los delitos, por el dato duro. Ahora, yo no estoy 100% de acuerdo, yo estoy de acuerdo que la percepción en el fondo muchas veces guía lo que uno decide, ¿verdad? Pero la participación de los medios de comunicación está bastante estudiado a nivel comparado si es que inciden o no inciden en la toma de decisión del día a día. Y en general se ha demostrado que no tienen un impacto directo si no es en la medida en que me toca de cerca, como en el caso de que yo vea que es en mi barrio, que fue en el condominio al lado, que fue en la calle donde yo transito. En la medida en que yo lo veo más lejano y lo veo como en un tema país, está bastante estudiado de que, así como también está estudiado en niños, por ejemplo, con respecto a la violencia y cuánto le influye en su comportamiento violento, hay bastantes estudios que prueban que es más mediato el efecto, pero no lo es cuando yo sí lo logro personalizar y hacer parte de mi vida. O sea, cuando yo veo que es en el condominio al lado, cuando fue en Huerturaba, que es donde yo vivo. Entonces, ahí sí el medio puede tener un impacto mayor. Pero no cuando es en Aysén, en Punta Arena, lo veo más lejano y por lo tanto, de alguna manera lo tomo como una noticia más. Existe bastante consenso en eso. Me quiero quedar con estos últimos que estamos analizando, que tienen que ver también con las percepciones influenciadas, entre otras cosas, no solamente por los medios, sino que le quiero aprovechar, don Pedro, de preguntar si también eventualmente la utilización política pueda generar un aumento de esta sensación de inseguridad ciudadana. Bueno, partamos por algo muy importante. Primero, es que los fiscales, la asociación de fiscales, quiere condenar enérgicamente el atentado explosivo que hubo hoy día en la mañana, en la madrugada, en la Fiscalía Local de la Floría. Junto con otro atentado que también existió hace un tiempo atrás, en las inmediaciones del Centro de Justicia, donde están los estacionamientos de los fiscales. Yo creo que es muy importante en ese sentido que la ciudadanía tenga claro que hay un repudio, una condena, y especialmente de la Fiscalía, en este caso, donde podría haber resultado lesionada alguna persona. ¿Alguna sospecha? Bueno, van más de 150 atentados explosivos en la región metropolitana, así que... Sí, 150, pero ya sabemos cómo ha avanzado, digamos, la investigación sobre el caso. Por eso, en este caso, ¿hay alguna sospecha en particular? La verdad es que no. Ya. Bueno, yo estoy un poco más en la línea de lo que opina Francesca. En ese sentido, creo que... A ver, hay una cosa, la sensación de temor, lo que siente el ciudadano respecto a su entorno. Otra cosa son las cifras de victimización, que es la pregunta que se le hace a las personas si usted o algún familiar ha sido víctima directamente de un robo. Y otra cosa son las cifras duras, que se refieren al número de delitos ingresados. Yo me quiero referir a este último punto, porque es la parte más práctica que puede entender la ciudadanía. Nosotros, desde hace bastante tiempo, por lo menos 5 o 6 años, llevamos un aumento real todos los años de un 10% incremento del número de denuncias, que no necesariamente tiene que ver con el aumento, no, del delito. Estamos hablando únicamente de las denuncias. Y en ese sentido... A ver, para que no se nos confunda la gente en este punto, ¿cómo pueden aumentar las denuncias y no necesariamente aumentar los delitos? Si yo voy y denuncio que me robaron la radio del auto, por ejemplo, ¿no es un delito? Es que por eso digo que es bueno que hagamos la precisión. Porque puede reducirse el margen de lo que se denomina cifra negra. Es decir, por ejemplo, con la apertura de la reforma procesal penal, implica una mayor confianza en el sistema y que la gente denuncie más. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el hecho que hayan más delitos. Por ejemplo, en el año 2009... O sea, que siempre hubo esa cantidad de delitos, lo que pasa es que la gente hoy día se siente más cómoda para hacer la denuncia. Exactamente. En el año 2009, pese a que la curva de denuncia iba en forma ascendente, la curva de victimización iba en forma descendente. Hoy día tenemos una curva de incremento de delitos que está en el millón 400 y paralizándose en el primer semestre del 2012, pero tenemos una victimización que ha aumentado al mismo nivel del segundo o primer semestre del año 2006 con 39 y tanto, no me acuerdo el número. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. De partida, yo soy partidario que la denuncia sea lo más liberal posible, en el sentido de que una persona desde su casa pueda hacer una denuncia a través de un sistema escrito, a través de internet y liberar personal policial que pueda estar haciendo trabajo en las calles en vez de estar recibiendo denuncias. Nosotros, que somos los fiscales que recibimos las denuncias del público, nos interesa mucho mejor la información fidedigna de la persona que es víctima de un delito que lo que puede entender un tercero, que es un funcionario policial, o interprete lo que pueda señalar una víctima concretamente. Perdón, pero dame un segundo aquí, esto me parece interesante. ¿Por qué quieren saltarse el paso de la policía? ¿Sienten que la gente que va a la policía, qué? ¿Qué le pasa ahí? No, bueno, hoy día tenemos... ¿Que hay gente que deja de hacer la denuncia? Hoy día tenemos un fenómeno muy extraño a partir de, supuestamente, en la información oficial que entrega el gobierno a través de la instalación del sistema STAP, se supone que se han estabilizado las denuncias. No es que todavía hay un nivel de reducción, pero por lo menos no han aumentado. Entonces, lo preocupante sería que se estuviera tratando de evitar el ingreso mayor denuncia. De hecho, hubo un reportaje respecto al atochamiento de las personas en las comisarías que finalmente no hacían la denuncia y se retiraban, y por lo tanto nosotros perdemos información valiosa. ¿Que se nos distorsiona la cifra? ¿Eso eventualmente se podrían distorsionar las cifras? Entonces, es mejor porque hoy día el código, por si acaso, establece la denuncia verbal y escrita, el código procesal penal. Y lo que la gente conoce como denuncia es normalmente en un 99% la denuncia verbal, y no la denuncia escrita. Entonces, alentar la denuncia escrita, es decir, escrita por el propio denunciante, podría significar un ahorro significativo en horas hombres de la policía para efectos de labores investigativas o labores preventivas. Y se podría generar un sistema a través de Internet, a través de la misma policía, que después lo transmite al Ministerio Público, o bien a través de la Fiscalía de Chile. José Francisco, te voy a dar con la misma pregunta que le presenté aquí, porque no tuvimos la respuesta en la primera vuelta. Voy a tratar de sacarle la respuesta ahí sobre cuánto puede influenciar la opinión política frente a este tema. Y, por supuesto, que señor Piña, quiero también su... Prometo no correrme, pero aprovechando el debate que tenemos acá, yo diría que ya está bastante estudiado que le influencen los medios de comunicación es completamente parcial. Uno no le puede achacar, y al revés, una de las maneras en que yo le temo a la autoridad política es cuando la autoridad política comienza a echarle la culpa a los medios de comunicación del nivel de delincuencia que hay. Eso ya, ahí estamos en un problema. Y hay bastante evidencia que ha descartado esa tesis, y en general los voceros suelen echar mano a esa tesis, y yo creo que ese es un primer botón de pánico que hay que apretar para sacarlo del debate técnico. Lo segundo es que es cierto, como dice la Fran, que en ciertos delitos graves, lesiones, violaciones, homicidios, Chile muestra buenas tasas. Pero en términos internacionales tenemos muy malas tasas en materia de robo con violencia, de robo desde vehículo y robo de vehículo. Ahí comparados con países OECD estamos por lo menos dos o tres veces más altos que estos países que son más desarrollados. Y ahí hay estudios para compararse con Naciones Unidas bastante sólidos y potentes. Y lo otro, digamos, es que tenemos un problema grave, porque en realidad uno dice bueno, las cifras duras no son tan altas, pero en realidad no lo son. Piensa tú que en esta encuesta de victimización, y aquí voy a discrepar con Pedro, la encuesta de victimización son como instrumento, el instrumento más perfecto para medir la magnitud de la delincuencia en un país, porque precisamente la denuncia tienen las falencias que describe Pedro. En general hay muy pocos incentivos para denunciar los hurtos. Tú sabes que cuando uno mira en el fondo cuál es la tasa de denuncia de los hurtos, solamente cerca del 26, el 30% de los hurtos se denuncian. Eso significa que automáticamente la gente no denuncia dos tercios o el 70% de los hurtos que se cometen. Cuando uno va escalando en delitos más difíciles o más graves, digamos, obviamente esa tasa de denuncia va aumentando y la cifra negra esta va disminuyendo. Por lo tanto, para los homicidios las tasas de denuncia son muy altas, para las violaciones también. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de hurto, la tasa de denuncia es muy baja. Porque sabe que la posibilidad de tener una respuesta, digamos, y una solución a ese problema, digamos, también es más escasa. Exactamente. Entonces cuando la última encuesta de victimización te dicen que en tres de cada diez hogares un miembro de ese hogar sufrió algún tipo de delito, no solamente robos, que eso es lo que mide Pazubana, sino que la encuesta de victimización del gobierno, la NUSC, mide todos los delitos. Bueno, tres de cada diez personas, digamos, o tres de cada diez hogares, es una cifra bien importante, digamos. O sea, no tienen que estar los medios de comunicación preocupados de esto para que uno tenga una cierta percepción, digamos, de que esto es bastante alto. Ahora, el 2003 cuando empieza la NUSC eran cuatro de cada diez. Entonces efectivamente cuando uno mira la curva de lo que iba pasando con la NUSC ha ido disminuyendo, ya estamos hablando desde el año 2003. O sea, ha habido una disminución sistemática en todos los gobiernos, tanto en los gobiernos de la concertación como en el presidente Piñera. Entonces se están haciendo esfuerzos y estamos mejor, digamos. Yo, déjame entrar, déjame entrar. Abogado. Sí, sí, porque son dos cosas, tampoco contesto. Mira, quiero contestar porque fíjate que si la pregunta es cómo o por qué se genera esta sensación, la verdad es que apuntar a mecanismos monocausales de que, mira, esta es la razón por la cual se genera, no tiene mucho sentido. Efectivamente en la generación de esa sensación inciden múltiples factores. Por lo mismo, una de las cosas que yo no dije fuera que principalmente o mayoritariamente o no, lo que yo dije respecto a los medios de comunicación es que tienen una incidencia, no la he cuantificado relativamente, pero tienen una incidencia y creo que no tiene sentido negar esa incidencia. No es gravitante. ¿Cuáles son los otros factores que pueden incidir? Tampoco he dicho, Francisca, para que quede sentado, tampoco he dicho que tenga mayor incidencia que el conocimiento directo de una victimización. Sería absolutamente absurdo. Si yo sé que le entraron a robar al vecino, generó esa... O yo soy víctima del delito, naturalmente, que ella deja de ser sensación. En ese momento, naturalmente, me voy a sentir, voy a tener otras razones para la generación de esa sensación y que naturalmente van a postergar los medios de comunicación. Pero la segunda, y el segundo punto, existe aquí, incide en la generación de esta sensación, la politización del tema, y yo tengo la impresión de que también incide. Es decir, yo tengo la impresión que también es un factor, no puedo cuantificarlo relativamente, porque estaría tirando una cifra irresponsable, no sé cuánto incide, pero que incide naturalmente. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del abanico de ofertas de campañas electorales, por ejemplo, la disminución de la delincuencia como una de las promesas de un gobierno, y que naturalmente después, además, se ve la obligación de intentar dar cumplimiento a eso, se produce un efecto muy razonable, que es que la delincuencia queda siempre sobre la agenda. Es decir, naturalmente, cuando además, cuando para cumplir esa promesa tomo ciertas medidas institucionales, es decir, transformo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creo una división autónoma, etc., lo mantengo encima de la agenda de tal manera de que mi evaluación va a depender de los resultados que se alcancen en ese ámbito. No solo desde la perspectiva del gobierno, sino evidentemente también desde la perspectiva de la oposición. Luego, la oposición se puede razonablemente dar un festín cuando los números prometidos se dan o no se dan, podríamos discutirlo. Es decir, pero la idea de mantener este punto como un elemento de evaluación del gobierno, porque fueron promesos de campaña, etc., naturalmente incide en la permanencia de este tema aquí, y por lo tanto también incide en que su evaluación genere esta cierta sensación. Con un agregado, además, en este caso, Francisca, y ayúdame aquí un poco también, ya voy a ir con Pedro, en que se han trasladado, además, en una disputa durante estos últimos años, autoridades traspasándose, no sé si mutuamente, pero han estado, digamos, apuntándose como directamente la responsable de no reducir lo suficiente la delincuencia, o no hacer lo suficiente para combatir la delincuencia. Que en el caso de los fiscales, se les traspasa una responsabilidad que no es directa, digamos, porque no es el objetivo de los fiscales el reducir la delincuencia, sino que más bien es otra la misión que ellos tienen, en estricto rigor. Pero uno ha visto aquí la autoridad política, y particularmente el ministro del Interior, en una pugna bastante agria con la fiscalía. Sí, que yo no creo que le haga bien al sistema como un todo, y yo voy a ir a contestar directamente el tema del político. Yo creo que sí, yo creo que se transforma en un tema político, y a mí particularmente, que llevo varios años mirando este tema, me llama mucho la atención de que en esta área de la delincuencia todos opinan. Y no hay un debate técnico asentado como si lo hay, por ejemplo, en otras áreas. Si uno debate sobre salario mínimo, uno escucha criterios bastante técnicos de por qué sí, por qué no, por qué subirlo, por qué mantenerlo, por qué bajarlo. Cada vez menos. Bueno, pero en general en la delincuencia uno en general escucha, y por ejemplo yo lo invito a mirar las cartas del director. En las cartas del director uno puede ver en los distintos diarios cómo hay distintas personas que opinan, desde la percepción que podría ser súper válida, ¿verdad? Como yo, como ciudadano, tengo todo el derecho a opinar. Pero el riesgo de esto, de politizarlo, es que a veces se toman decisiones que debieran ser casi 100% técnicas por razones políticas. Y un gran ejemplo es la casimanía que tienen los chilenos de recurrir a la reforma legislativa en casi todos los casos en que hay un problema en que no estamos todos de acuerdo. Y eso afecta el sistema, lo ha afectado mucho. A ver, ¿es posible que lo aterricemos en algún ejemplo concreto? Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso, ahora en el caso que se dio el fallo, en el caso Pitronello, que fue la primera reacción, después de unos días uno vio un decantamiento y un poco más de reflexión, pero el primer, incluso cuando ni siquiera había fallo y había solamente un veredicto, general era, no, esto no alcanza, esto no está bien hecha la ley. Una ley sobre la cual habíamos debatido hace menos de dos años. Una ley antigua, como podríamos decir, que hay algunas normas... Las modificaciones que se hicieron a la ley a partir de un determinado... De la huelga, en el año 2010, en septiembre del 2010 aproximadamente. Entonces, teníamos una ley más o menos debatida recientemente y cuando sale el veredicto y cuando después, posteriormente, sale el fallo, no sé si hay consenso en eso, pero por lo menos lo que nosotros, desde la Defensoría y también lo que se percibe, es que se tiende a asentar un debate basado en esta ley no sirve, modifiquémosla. Y si uno revisa la cantidad de proyectos que existen y la cantidad de reformas que tiene, la reforma procesal penal, a diez años de su existencia, uno puede ver ahí que hay una tendencia a legislar y no dejar que las instituciones muchas veces hagan su labor. Si uno realmente piensa el caso de Pitronello, no está terminado, ¿verdad? Hay todavía, y de hecho hay un recurso nulidad presentado, hay todavía debate pendiente. Pero en general, lo que se recurre es a la instancia legislativa, proyectos que muchas veces no ven la luz y otros que lamentablemente sí la ven. Te pido que te quedes con lo que estás diciendo, Francisca, pero antes me gustaría preguntarte a ti, Pedro, porque aquí se tiende a decir, lo voy a plantear a buen chileno, que los fiscales hacen más la pega. O sea, esto en la práctica, con sutileza, con indirecta, pero que en la práctica, esto se ha planteado en más de una oportunidad desde el punto de vista político. ¿Cómo se responde frente a eso? Porque no es la responsabilidad directa el control de la delincuencia de los fiscales, sino que es más bien de llevar a la justicia quien tenga que llevar. Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que espera la ciudadanía de los fiscales? ¿Qué es lo que espera el ciudadano medio de los fiscales? ¿Y cómo está diseñada la reforma para ver los alcances que tiene la facultad en general de los fiscales? Mucha gente piensa que nosotros, por ejemplo, podemos solicitar o pedir, o librar, perdón, órdenes de detención en contra de los imputados. Eso no es así. Nosotros tenemos que juntar antecedentes, llevarlo a un juez, ese juez tiene que evaluarlo y de ahí despacharse una orden de detención que se gestiona con la policía. Entonces, la pregunta es, ¿con qué vara nos vamos a medir? Si nos medimos con las expectativas que tenía la reforma procesal penal cuando se creó, la verdad es que, al menos en el nivel de ingreso, ahí Fundación Paz Ciudadana se llevó en el nivel de ingreso en forma... No, no me dio a mí, yo soy de la profesoría ahora. No vi. Sí, gracias, Cáceres. Se llevaron ahí rotundamente, usaron un software seguramente, un Pentium 2, que calculó un ingreso... Un 2.86. Claro, un 2.86. ...de alrededor de 800 causas por fiscal al año. 800 causas por fiscal al año y estamos hablando de 2.130 hoy en la realidad. Entonces, al menos en lo que la expectativa de ingreso claramente superó todo lo que se tenía planeado. Y ahora en lo que se refiere a respuestas del sistema... En parte, también, perdona Pedro, que no es culpa, son las Paz Ciudadanas, yo quisiera aquí decir que se generaron muchas expectativas políticas también y, por lo tanto, aquí la ciudadanía fue mucho más, digamos, a golpearles la puerta. Es posible, pero yo quiero dar cifras duras. Estamos todos de acuerdo que la encuesta de victimización es la mejor herramienta para medir la delincuencia. Creo que aquí... En Lanús estamos los cuatro, no hay ninguna discusión. Pero cifras duras y objetivas respecto al funcionamiento del sistema. Nosotros tenemos aproximadamente entre 240.000 a 250.000 condenados al año. Primer dato duro. Segundo, la cifra de presos en el sistema tradicional y en el sistema concesionado, desde el año 2000 hasta el 2005 aproximadamente era de 35.000 personas de forma pareja. Con la región metropolitana aumentan un 62% el ingreso de denuncias. Y, por lo tanto, el nivel de hacinamiento sube aproximadamente al año 2012 a 52.000 con una planta disponible o camas, como lo plantea la gente que traje en gendarmería, de solamente 39.000. Por lo tanto, hoy día tenemos una sobrepoblación carcelaria enorme y la única explicación razonable es que eso haya sido gracias a la acción o el trabajo de los fiscales. O por culpa. No sé si gracias o por culpa. O gracias o por culpa a los fiscales, pero hoy día tenemos 250.000 condenas al año, que es un tema, a mi juicio, bastante alto. Es del sistema. Es del sistema. Es del sistema. Porque es el sistema el que una de las mayores virtudes, yo creo que está ahí, es bastante no discutido, uno de los grandes méritos de la reforma y a mi modo de ver son dos. Primero, la rapidez de los juicios, la transparencia, el respeto al principio de inocencia, que por suerte los fiscales no pueden ir directamente y dar una detención y esto tiene que pasar por un juez. O sea, por suerte el sistema funciona así porque eso garantiza un debido proceso y el principio de inocencia. Y en ese sentido... Perdón, Francisco, únicamente lo que quiero agregar es que igual a la gente, cuando partió el sistema y en todos estos años, digamos, 12 años de reforma, no se le explicó correctamente cómo funcionaba la reforma. Ah, bueno, claro. Y por lo tanto, no se explicó, y por eso trataba de transmitir, que no se explicó, por ejemplo, que los fiscales no tenemos ninguna facultad y que todo pasa a través de los jueces. Incluso el arresto de los testigos, que tienen que venir a declarar una causa, también tiene que pasar, el simple arresto, también pasar por manos de... Pero el Ministerio Público tiene facultades para investigar que no pasan por los jueces necesariamente. Y ahí hay una institucionalidad bastante fuerte, creo yo, que tiene la capacidad para investigar la ley y ahí se la entrega. Pero déjame... Sí, tengo que irme a la pausa, pero déjame plantear sus puntos de vista para después poder recogerlos ya con... así dejamos tentado al público. Es que yo tengo la impresión de que aquí se está produciendo una discusión que de verdad es hija de la politización de todos estos temas. Es decir, cuando Pedro dice, mira, la gente no se le explicó bien qué es lo que iba a conseguir la reforma, cuáles eran los fines, qué efectos iban a poner, eso es absolutamente cierto, pero por una razón, no porque haya sido simplemente defectuosa la explicación, sino básicamente porque dos sectores políticos explicaban la reforma desde perspectivas distintas. Es decir, había un sector que ponía el énfasis con esto, va a mejorar la persecución, vamos a tener mayores tasas de efectividad, los juicios van a ser más cortos, etcétera, etcétera. Y otra decía, mira, aquí se incrementan las garantías y tú te das cuenta que estaban todos de acuerdo en que había que reformarla, pero las argumentaciones del por qué eran radicalmente distintas. O sea, casi contradictorias. Y déjame poner un segundo ejemplo que yo creo que fue mucho más visible de algo parecido. La ley de responsabilidad penal adolescente, la ley penal juvenil. Cuando uno escuchaba la discusión política respecto de la ley penal juvenil, uno parecía que estuviera hablando de dos leyes distintas. Es decir, había un sector político que decía, mire, la gran virtud de esta ley es que vamos a rebajar la edad y la imputabilidad, vamos a sacar el juicio de discernimiento y por lo tanto van a dejar de escaparse los sujetos que cometen delitos entre los 14 y los 16. Es decir, el objetivo de esta ley es incrementar la persecución penal. Y el otro sector político, cuando argumentaba las razones por las cuales había que aprobar la misma ley, decía, por fin vamos a tener un proceso racional que dote al menor y lo oriente. Y decía, a ver, yo no puedo creer que estén discutiendo la misma ley. Ahora, si uno tomaba los dos argumentos, los dos argumentos podían encontrar ciertos complementos. Lo que pasa es que, como eran presentados en la opinión pública, generaban esos niveles de confusión. ¿Y cuál es el efecto? Que cuando tú evalúas el funcionamiento, nadie queda contento, porque no era ni una cosa ni la otra. Efectivamente, porque era una amalgama de los dos efectos que tenían que producirse, pero a la hora de evaluarlo, como estaban polarizadas las posiciones, nadie quedó contento. José Francisco, te voy a dejar pendiente, porque me tengo que ir a la pausa, pero tú tienes la palabra. Te quedas con el micrófono a la vuelta. Estamos hablando de delincuencia. Vamos a aterrizarlo sobre qué tipo de delitos, además, nos están afectando más, entre varias otras cosas. Es interesante, en todo caso, esto de cómo la política ha ido permeando la sensación de inseguridad ciudadana. La pausa en Vía Pública. Ponga la alarma. Volvemos. Estás viendo Vía Pública, con el auspicio de Tenemos la fórmula principal para cumplir tus metas financieras. De tanto pensar en el futuro, muchos chilenos deberían tener insomnio. Excepto los que tienen la fórmula principal, y son unos... Despreocupados. Tienes la fórmula principal. Únete a Principal, consigue la fórmula, y sé tú también un despreocupado. Principal Financial Group. Expertos preocupados por tu futuro. Riffle, pasión por la moda. Me fascina.